El viernes 20 de mayo, a las 7 de la noche, se realizará el segundo debate entre candidatos a la gubernatura del Estado. En este ejercicio democrático, los candidatos expondrán sus propuestas y visiones sobre temas que nos interesan a las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Gracias al debate, la ciudadanía podrá contrastar las ideas y emitir un voto informado en las elecciones del próximo domingo, 5 de junio. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca organiza este importante ejercicio ciudadano para fortalecer la democracia en el Estado. Podrás sintonizar el segundo debate en las estaciones de radio 96.9 y 92.9 de frecuencia modulada. De igual forma, podrás verlo en el canal 151 y 895 de televisión por cable, a través de los canales 36.1 y 9.1 de televisión digital y en el canal 9 del sistema analógico. Además, el segundo debate será transmitido en la página del órgano electoral www.yepco.org.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Infórmate, elige y vota. Segundo Debate Oaxaca 2016